Un saludo de los hermanos del centro de los Estados Unidos, varias congregaciones, un buen número de pastores se reunieron para alabar a Dios y aprender más de la palabra. Adoran así como ustedes adoran, al mismo Dios. Vamos a orar, Padre que estás en gloria, bendícenos esta noche con tu palabra, con tu bendición específica para cada necesidad. Por la fe tomamos esta promesa tuya para que se realice en nuestra vida, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a abrir la escritura a Romanos capítulo 4, verso 13, 4, 13. Vamos a hablar que la fe es la base de todo, la fe es la base de todo. Sin fe no podemos agradar a Dios y un Dios no agradado, un Dios no agradado es un Dios que no, no vas a atenderte, no porque no quieras, sino porque te disciplina para que le entiendas las distintas formas de comunicarse contigo. Voy a leer, dice que aparte, o no por la ley, fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredera de que sería heredera del mundo, sino por la justicia de la fe. Yo quiero hacer énfasis, aparte, no por la ley, no por cumplir legalismo, se hizo la promesa a Abraham y a su descendencia de que heredera del mundo, lo cual quiere decir que entonces no es una deuda que Dios tiene con nosotros, sino es un compromiso de amor del grande al pequeño, que le promete algo, pero no le pone condiciones, más que le va a bendecir y espera que respondamos a las bendiciones. Pueden sentarse mis hermanos, vamos a platicar sobre este punto, este tema. Bueno, usted sabe que Abraham tuvo descendencia natural y descendencia espiritual. Entonces, la bendición fue dada a la descendencia, no sólo a Abraham. La herencia no fue sólo para el padre Abraham, sino para su descendencia. Ahora, entonces hay que averiguar quién es la descendencia, quiénes son los herederos o coherederos. Entonces, vamos a hablar de que a Abraham le dieron descendencia para que le digamos nosotros padre, pero no sólo los judíos. Los judíos con mucho derecho le llaman padre Abraham. Padre Abraham. Pero, dichosamente, nosotros los gentiles le podemos llamar padre a Abraham. ¿Cómo es posible que si es padre de los judíos, que sea padre de nosotros? Porque él tiene una descendencia natural, nacional, descendencia que viene de la carne, filiación sanguínea, los hebreos son descendientes consanguíneos de Abraham. Pero nosotros somos la descendencia no sanguínea, sino por un nacimiento de una promesa. Entonces, no tenemos ninguna filiación de sangre, pero somos hijos. Le podemos llamar padre Abraham. Bueno, ahora, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen la fe de Abraham. No los que nacieron en Israel. Claro, si en Israel hay quienes tienen la fe de Abraham, son hijos de Abraham. Además, son hebreos. Son afiliados a Abraham porque descendieron de su genética, pero también por la promesa que se les aplica. Ahora nosotros no descendimos de Abraham sanguíneamente, pero por la promesa hecha a él y a su descendencia, nosotros somos herederos. Bueno, para los que lo creamos. ¿Cuántos lo creen que tienen herencia? Ahora, quizá por ese lado entendemos por qué dice la escritura que vino a buscar Cristo, hijo de Abraham. No auxilió Dios, es con Cristo, ¿no? Al mundo, sino ni a los ángeles, dice. Si no viene a auxiliar a los hijos de Abraham. Ahora, note usted, un saqueo lo haya porque es hijo de Abraham. Una mujer encorvada, estorbada por Satanás, la libera porque era hija de Abraham. Para entender un poquito más esto, le dice Dios a Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y luego le dice, mira como las arenas del mar, así será tu descendencia. Entonces está hablando de una descendencia terrenal, arena, y una descendencia celestial, estrellas. Entonces, las estrellas y la arena son hijas de Abraham, en el sentido simbólico. Bueno, como que tenemos entonces ventaja porque no es igual la arena que estrella. Ahora bien, si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, entonces la salvación sería por lo que uno hace, porque él es el modelo. Entonces, a Abraham no le dijeron, mira te voy a ser heredero del mundo si cumples la ley. Porque se lo dijeron antes de la ley, antes de Sinaí. Entonces le dijeron, si tú crees, yo te doy la herencia. Aunque parezca imposible. Ahora, miren la prueba de la fe. ¿Cómo se prueba la fe? Abraham sale de su tierra, deja todo lo que tiene, todo lo visible, lo tangible, abandona su tierra. Y usted sabe que llegó bien a la bien vieja. Y no tuvo tierra. Ni siquiera la tierra donde lo enterraron. Ni a él ni a su familia. La compró. Porque el Señor le estaba probando. Mira Abraham, tú vas a ser padre de la fe. Entonces vas a mostrarle al mundo la fe. Que es esperar a pesar de la muerte. A pesar de que va a haber muerte, la muerte no va a interrumpir mi promesa. Ahora, qué interesante saber que tenemos una religión, si le llamo a una religión, una fe mejor. que no lo interrumpen ni la tumba, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, le quiero participar, que ya empezó la eternidad para nosotros. Ah, que va a haber muerte, pues eso es dormir. Y por largo el sueño, tal vez, pero dormir. El Señor nunca habló de los suyos, como morir, perecer. Por ejemplo, por ejemplo, dijo de Lázaro, a Lázaro duerme. Voy a ir a despertarlo. Nota. Los, los que no creen en Él, por no tener la vida de Dios, perecen. No se van a levantar para, para vida eterna, para gloria eterna. Se van a levantar, volver a la vida, para ser notificados, de su destino eterno. Pero los que somos del Señor, pueda que muramos, pueda que no, porque hay quienes no van a morir. Pero la muerte no interrumpa nada. Solo es un traslado de dimensión. Y un reposo corporal, mientras viene la herencia. Le dijeron a Daniel, mira Daniel, tú vas a ir, al cementerio pues, no de visita, vas a ir a, a reposar al cementerio, en el fin de los días, te levantará, para recibir tu herencia. Es que hermano, ¿qué broma pesada sería la vida, si todo se terminara en un hoyo, de dos metros? Pensamientos, planes, proyectos, que se quedaran, metidos en un hoyo, de la tierra, y ahí, haciéndose nada. No. Dios hizo, seres, espirituales, para que vivieran, con Él. Ahora, por supuesto, por supuesto, eso no quiere decir, que no puede haber muerte física. ¿Pero qué es la muerte física para un cristiano? Claro, claro, no vamos a decir que es agradable, porque dicen que es un diención, para el cuerpo. Meterlo en una, una urna, al resto deformado, por una enfermedad, no son agradables, no son agradables los cadáveres, pero, 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 después viene la vida, no solo la vida que no termina, sino una vida superior. Por eso, no es, literalmente, resurrección, volver a la vida. Por ejemplo, antes de que Cristo resucitara, muchos volvieron a la vida, Lázaro, el hijo de la vida de Naín, volvieron a la vida, pero la vida que volvieron a tener al volver, era la vida que llevaban antes. No mejoraron en el sentido de físico, en el sentido de, de perpetuidad. lo único que sí hay, ha habido quienes, por lo menos un ejemplo, de quien lo metieron en la eternidad, cuatro días, y lo regresaron mejorado, cambiado. Como que a veces es bueno ir a dar una vuelta por allá, pero a veces no se regresa, ¿verdad? Pero usted sabe que Lázaro estuvo cuatro días, en la tumba, y volvió, cambiadísimo. Antes le salió huyendo a Cristo, a Jesús, no le quería oír, no muy le gustaba cuando llegaba a visitar a sus hermanas, se ausentaba inmediatamente, como aquellos que le huyen a la palabra, ¿verdad? Pero cuando regresó del más allá, ya no se le despegaba al Señor. Algo fue averiguar allá, ¿verdad? Ahora, pero ese Lázaro que volvió, no volvió glorioso, volvió cambiado, con una vida más exuberante, más interesada en el Señor, pero seguramente se tuvo que morir, después. En cambio, el Señor nos está ofreciendo a nosotros, una resurrección, eso no es sólo volver a la vida. A mí me dijo alguien con muy buen sentido, muy buen sentido del humor, y me dijo, ay hermano, ¿qué si vamos a regresar resucitando para llevar esta vidita? Haga cálculos, usted ya no aguanta con 20 años, ahora con 80 mil años, que fuera la misma vida, pues. Pero, como va a ser una vida gloriosa, elevada. Ahora, usted sabe hermano, usted sabe, usted debe saber, que no es posible entrar en una eternidad, eternidad plena, completa, sin alma, cuerpo y espíritu. No es posible entrar sin una transformación. Hasta los muertos, no digamos los vivos, tienen que ser transformados. O sea que la transformación no es lo mismo que volver a la vida. transformación es, porque entonces no tendría razón de decirse, los que van a resucitar van a ser transformados. Solo diría, van a resucitar. Ya salieron transformados de la tumba. Pero dice, van a, los muertos en Cristo resucitarán primero, muy bien. Luego los vivos, para que juntos, transformados, sumamos. tienen que transformar, porque usted sabe que el muerto, el corruptible, la carroña que está en ese pueblo, viene y se, 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 vivifica, es decir, el muerto, lo mortal, no lo mortal, lo corruptible. Se viste de incorrupción. Entonces, lo corruptible que se, que se sembró en la tumba, sale, para que le ponga una revestidura de incorrupción. Esa es, esa es la transformación. Ya incorruptible, pues aguanta todo lo que venga. Ahora, al vivo, que ese no está corruptible, porque no está muerto. Al vivo lo van a transformar, porque lo tienen que transformar para que de mortal, o sea, posibilidad de morir, pase a ser inmortal. El corruptible, muerto, incorruptible. El mortal, inmortal. Y el incorruptible y el inmortal lo transforman para trasladarlo a otra esfera. Muy bien. Ahora, todo eso es por fe, hermano. Usted no tiene de ninguna manera ni que cumplir normas para alcanzar eso, porque es por fe. Ahora, tampoco usted tiene que esperar ver para creer, porque entonces ya no sería por fe. Es obvio, ¿no? Le dice el Señor a Marta, tú tienes que creer, Marta, que yo voy a resucitar a tu hermano, Lázaro. Bueno, Señor, yo soy creo que tú todo lo haces y todo lo puedes. Vaya, menos mal que le concedió eso, ¿verdad? le dice, yo sé que lo vas a levantar en el día postrero. No, Marta, créeme, no, yo no voy a hacer la resurrección, yo soy ya. No. No dijo Marta. No. Además, el Señor le dijo, por si todavía no lo sabes, mi hermano ya llenes y ya lleva cuatro días. Ya lleva cuatro días. O sea, que aquello ya estaba descompuesto, aquella carne estaba putrefacta. Entonces, yo creo que usted se ponga conmigo, imagínese. Marta quería ver, se había quedado perpleja, dijo, bueno, señor, y en eso ve que su hermano sale vivo. Pero usted, señor, la recombino. Marta, no te he dicho que sí creyere, verás, ¿por qué me pides ver? Para creer. Bueno, ese es el producto de la fe, creer sin ver. entonces dice que vamos a ser herederos, herederos del mundo. Ni siquiera de una nación, de una familia, de un trolo, no, 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 del mundo. Yo lo leo literal. Le ofrecieron a Abraham y a sus descendientes la promesa que sería heredero del mundo. Ahora dice, si ustedes creen que a Abraham le dieron esa promesa por ser hebreo, o por ser padre de los hebreos, entonces, nosotros los gentiles no tendríamos esperanza, porque sería solo para los hebreos. Ahora, si la promesa fuera solo para los hebreos, entonces sería anulada la promesa para los demás. Y nosotros no sé qué estaríamos haciendo aquí. Yo no sé qué estaríamos haciendo aquí. Ninguno de ustedes es judío, ¿verdad? No sé quién me dijo el otro día, ese morenito, puro criollito. Y me dijo, pues yo soy judío, me dijo, pues. Pero después me asusté cuando yo fui a Israel, hermano, que había morenitos de Etiopía, altos, como una palmera, con su gorrito. Y me decían los judíos que estaban ahí en Jerusalén, me decían, miren, ellos son judíos. El impresionante de los judíos era de otra de otra raza. Y me decían, no, ellos son descendientes de la reina de Zabá y que no sé qué y Salomón. ¿Qué hicieron el cuento de la abuelita? Total es que allá andaban los etíopes como judíos. Y algunos estaban, mírenme, no, 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 eso no son judíos. Algunos decían, si son judíos, lo que pasa es que se tostaron allá en el desierto. bueno, nosotros no tenemos necesidad de color de piel, de nariz hebrea, no tenemos necesidad de nada, ni de color, ni de pelo rubio, no, 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 porque nosotros no somos por genética física. por eso yo le conté el otro día que le dije a un hebreo allá en Jerusalén en el hotel y yo me le quedé mirando y él se me quedó mirando, entonces le dije yo, paisano, hablaba español porque era sefardita, no es como le llaman, que hablan bien el español. Entonces, como le dije yo, paisano, se paró y se me quedó mirando, hermano. usted de aquí de Jerusalén yo le dije paisano le dije si, es judío usted es judío pero bravo le caí mal bravo, bravo entonces le dije yo, bueno yo le dije paisano porque yo soy de Jerusalén pero la nueva ahora si usted no es de la nueva entonces no es mi paisano tampoco me saca del hotel menos mal que no era el dueño porque ellos están pensando en la filiación natural, hermano por eso aquí lo dice claro aparte de la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa ahora note una cosa Abraham fue hebreo Abraham era de Ur de los caldeos era caldeo no era hebreo y cuando él lo hicieron hebreo por señal de circuncisión ya le habían dado la promesa entonces la promesa se la dieron no por raza hebrea porque no era hebreo y la circuncisión se le hicieron como señal de pacto luego entonces dice la escritura que le dieron la promesa antes de circuncidarse para que fuera padre de todos los circuncidados y los no circuncidados por eso es que le podemos decir padre Abraham padre Abraham bueno ahora ya no invoque padre Abraham porque tenemos uno más grande que él ahora vamos a ver por tanto de verso 16 4 16 de romano por tanto mire el decreto por tanto es por fe para que sea por gracia entonces lo que te están dando a ti te lo están dando por un favor inmerecido ahora si tú lo merecieras no sería regalo sería paga vamos a ver qué méritos tiene tales y tales y tales ah bueno aquí te doy la herencia sería paga pero si tú no lo mereces te están diciendo sí pero yo te lo heredo yo te lo doy yo te lo regalo solo recibalo córalo córalo lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre nos quitan algo por lo que nos dan ¿verdad? y entonces decimos bueno ¿y qué tengo que dar? ¿qué tengo que dar? nada ya lo dio Cristo nada el otro día alguien que estaba oyendo que no es muy amigo nuestro que estaba oyendo la transmisión radial del culto dijo por ahí en su programa ¿qué tiene? ah dice qué fácil ahí en esa iglesiota ahí están diciendo que solo levantan la mano creen en Cristo y ya están perdonados qué fácil si a mí como me ha costado y todavía no sé si estaré perdonado ese es problema de él nosotros sí sabemos ¿verdad? ¿qué culpa tenemos nosotros que haya gente que no se perdona a ella misma? que haya gente que dice no yo no merezco no no yo no soy digno no no esos son problemas de ellos yo tampoco soy digno pero me dijeron que recibiera las promesas yo no me estoy apropiando de algo que no me dan pero si usted coge un regalo no se lo está robando tampoco lo arrebate ¿verdad? reciba bueno por tanto si es por fe es para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham dice acá no solamente para los que son de la ley del Sinaí hebreos sino también para los que somos de la fe de Abraham el cual es padre común de todos nosotros los gentiles bueno si usted es hijo de Abraham y un judío es hijo de Abraham pues pues somos de la familia ¿no? pero tanto el judío o el gentil debe tener la fe de Abraham si no ni el judío se va a salvar por judío ni usted se va a perder por gentil se va a perder o a salvar por tener la fe de Abraham ¿está claro? ¿está claro eso? démosle un aplauso al señor a él se va a ir a casa usted esta noche no pero yo soy el hermano que está predicando no sabe todo lo que yo he hecho no no me lo imagino pero oígame si fuera contable lo que hemos hecho nadie se salvaría no se salvaría mire ni ni Moisés si Moisés lo quebró la ley él quebró la ley y la ley lo quebró él ahora si él era el representativo de la ley y falló ¿quién irá a poder cumplirla? nadie entonces ¿para qué fue dada la ley? la ley fue dada para que le señale a usted que usted no puede y que diga ¿quién podrá entonces? el señor por eso la ley bien entendida lo lleva a Cristo porque cuando se ve usted inútil cuando se ve usted impotente le pide a él que le dé su potencia que le dé su fuerza y entonces la ley se cumple en él y él nos la remite a nosotros el verso 17 dice está escrito para Abraham yo te he puesto por padre de muchas gentes de muchos pueblos quiere decir que entonces no está solo para el pueblo hebreo y tu descendencia será de muchas gentes tu descendencia será inmensa no se va a poder contar si se pueden contar las estrellas se podrá contar tu descendencia le dijeron y entonces ahora viene Abraham dice pero Abraham no se debilitó verso 19 al ver que no podía ya tener hijo creyó y dice que creyó y usted sabe que la fe es eso creer en un anciano vamos a ver aquí dice cuántos años tenía 100 años y su señora era vieja también ansiada pero además no podía tener hijos ahora dice pero pero Abraham creyó no dudando que la promesa era del que podía ahora si yo le hago una promesa a usted yo le digo mire esto ya estoy esto va a pasar usted puede dudar de mí y con mucha razón como se duda ahora de todas las promesas que estamos oyendo porque las venimos oyendo cada cierto tiempo y y nada de ópera ¿verdad? bueno pero 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 de Dios que Dios te diga la tierra va a ser tu herencia eterna es difícil creerlo si a cada rato le dicen uno ya viene el fin del mundo bueno depende como le ven la feria a cada uno el fin del mundo no viene le voy a decir aquí entre no el mundo no tiene fin lo que va a tener fin es el sistema actual del mundo va a ser mudado todo eso cielo y tierra entonces es el fin de la era no del mundo porque dentro de unos 40 mil millones o billones de años estará el mundo va a saber cómo irá a ser ¿verdad? pero va a estar y yo le diría en esta misma tierra no así rehecha reciclada si está aquí tierra con nuevos elementos con nueva ecología eterna aunque nosotros vamos a ser actores eternos aunque haya diferentes escenarios pues van a cambiar los escenarios pero no van a cambiar a los actores a nosotros los humanos salvos que van a haber otras creaciones otras otros ciclos biológicos otras estilpes pueden ser y lo más seguro pero eso no altera que nosotros vamos a estar en todas las edades biológicas porque el pacto que hizo Dios con Abraham es pacto eterno ¿no? y si es eterno díganme usted cuando termina lo eterno y dice que somos sacerdotes eternos según el orden de Melquisedec yo le voy a hacer una pregunta usted que ha estado muy asido a los estudios y a las enseñanzas primero le voy a preguntar ¿cuántos son sacerdotes del orden de Melquisedec? levante su mano no todos ¿y los demás que son? ¿cuántos todos los que creímos en Cristo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec los sacerdotes del nuevo pacto no tienen uniforme entonces somos sacerdotes ahora bien si somos sacerdotes eternos según el orden de Melquisedec ¿cuándo empezó su sacerdocio? ¿me quiere decir cuándo? no, yo no estoy diciendo cuándo nació ¿cuándo nació usted a la tierra? no ¿cuándo empezó su sacerdocio? si acuérdense que el sacerdote del orden de Melquisedec fue escogido desde antes de que se fundara el mundo ¿quiere decirme cuál es la fecha de su nacimiento? fácil tal fecha o me dijo una persona que le pregunté ¿qué edad tiene usted? tengo tantos años tantos días y tantas horas qué meticuloso me dijo porque yo nací a las 6 de la mañana en el hospital tal que exacto pero dígame ¿cuándo empezó su sacerdocio? ¿cuándo le dijeron tú vas a ser tú ya eres vas a ser sacerdote en la tierra yo te hago sacerdote ya fíjense que el ejemplo que tenemos es los sacerdotes levíticos o sea del antiguo pacto los hacían sacerdotes en el cielo porque mandaban el espíritu del tal lo mandaban a un cuerpo en la tribu de Leví quiere decir que ya venía sacerdote porque si no aterrizaba la cigüeña en la tribu de Leví pues no podía ser sacerdote entonces parece que esa encomienda nunca se equivocaba y buscaba las 12 tribus y wow allá está la de Leví entonces ya venía sacerdote ya venía sacerdote solo que ocupó un cuerpo ahora pongámosle el ejemplo para nosotros no tienen que buscar el tribu de Leví porque ahora no hay tribus de Leví ni de Zabulón ahora solo buscan dónde van a ser usted y chum ahí va y le dan cuerpo concebido y entonces ya nace sacerdote ahora la otra pregunta es dónde va a terminar su sacerdocio le dan le están dando un sacerdocio eterno entonces dónde va a terminar contésteme dónde va a terminar no va a terminar van a pasar los milloncejos de años ahora ya se fijó usted que vamos a ser más viejos que el sol y que la luna que la luna y el sol se van a pagar dicen por ahí los científicos que faltan como 50 mil millones de años para que se apague el sol a mí qué me importa que se apague ahí están tronándose los dedos dice se va a acabar el agua en la tierra se va a acabar el petróleo vamos a andar otra vez en burritos si nosotros si nosotros esperamos nuevos cielos de nueva tierra va a haber una mutación tal que ya no se va a necesitar la transportación imagínese usted que hasta ángeles hay que sin alas vuelan o vuelan en aparato no me diga que no porque Dios tiene carros no deben ser como los de aquí pero un carro de fuego vino a traer a Elías o a custodiar a Elías porque se lo llevaron en un torbellino dice que los carros de Dios son por millares y para qué carros si tienen alas o vuelan con las alas del piloto los carros yo me imagino que debe haber quienes van a volar sin alas por una transportación energética de otra de otra dimensión o van a volar con alas yo no sé porque hay ángeles con alas y hay ángeles que no se les ven en las alas su tacuche ahí tal vez la esconde en las alas no sé pero bueno ahora note usted una cosa todo eso que pareciera que es una una narración para que usted se vaya contento que no le va a pasar nada no es entretención es una verdad usted se imagina para salvar el señor las ocho personas del arca usted se imagina que milagros hubo eso no fue no fue un salvamento natural hermano no va a ser eso usted va a creer que van a aguantar cuántos tiempos estuvieron en el arca los montones de caballos y de animales y de gentes 150 días vaya cómo iban a ser para meter tanta comida para 150 días tenían que haber habido milagros grandes milagros igual será el final cuando preserve su familia a Dios tiene que ser un salvamento totalmente sobrenatural no va a creer que guardando sanguichitos le van a tardar guarden enlatados bizcochos para comer allá en fines de semana en el otro lado no no hermano no va a ser las faraonadas que le llamo yo faraonadas allá en las pirámides de Egipto ahí metieron chunches metieron gatos metieron metieron criados metieron lanchas metieron metieron todo lo que tenían aquí lo metieron debajo las pirámides ¿sabe por qué? porque pensaban que había empezado otra vida con todo eso hasta sanguichitos se han de haber desaparecido se los comieron de entrada pero ellos llevaban todo hermano porque ellos pensaban en una vida real del otro lado pero se estaban proveyendo a lo natural empezando porque yo voy a terminar por decirle esto la herencia y la descendencia de Abraham espiritual o literal en la nueva ecología le van a hacer desaparecer el vientre o sea el estómago y las viandas para el estómago eso no quiere decir que no vamos a comer lo que quiere decir es que la comida no va a llegar al estómago y será otra clase de comida aunque podría ser la de esta la de esta dimensión porque Cristo ya en otra dimensión comió pez con miel de esta dimensión no podemos refutar eso pero dice Dios destruirá el vientre y la comida entonces cuando comamos en la otra vida en la otra dimensión la ecología será tal que no llegará la comida para nutrir por el estómago por las vías digestivas sino que algún otro sistema va a ampliar que le cuesta señores tener millones de medios el otro día estaba viendo yo hermano dicho sea de paso bonito para terminar hablar de una mariposa yo vi una mariposa hermano disecada que tenían en un museo que cosa hermano habían unos dibujos en las salas había una simetría tal que ese artista que hizo eso si lo hubiera hecho un humano se hubiera pasado a saber cuantos miles o centenares de días y no lo hubiera hecho tan perfecto dice que le ponen lentes a los dibujos a las incrustaciones bellísimos hay mariposas que ni se imagina uno que exista y al ponerle los microscopios las líneas del diseño son perfectas y la mejor pintura humana que se ve linda también que belleza como lo hace ¿verdad? le ponen el microscopio se ve horrible fíjese se ve bien la diferencia de lo que es hecho por el hombre de lo que es hecho por el diseño de alma usted sabe que nuestro nuestro cuerpo físico se ha deformado mucho está raro ¿verdad? no, no se miren unos a otros mejor mírense en el espejo ahora no tiene una cosa no tiene una cosa deformados pero cuando venga el reciclamiento el diseñador que dice que eso no es hecho de mano de hombre nos va a poner un diseño maravilloso que a esto le llama choza y a lo otro le llama palacio dice si este ranchito todo todo destartalado panzudito se deshiciere tenemos un edificio hecho no de mano de hombre en los cielos muy bien alice pongámonos sinceros un minuto como le hubiera gustado a usted ser físicamente no me va a decir que está contento así como está porque a usted que los de pelo liso se lo acolochan y los colochos se lo alizan los chaparros ponen tacones a los chaparros los altos los altos los altos se encorvan le repito la pregunta como le hubiera gustado ser físicamente tal vez de ojos azules sin nubes bien alto de espaldas ancha nórdico como vikingo no me diga que no sueña tal vez se ha soñado hasta como artista pues mire lo que imagine lo que imagine no se parece a lo que va a ser levante sus manos al señor aleluya heredaremos el mundo nuevo y eterno y seremos nuevos y eternos aleluya alábele alábele aleluya aleluya